Padre, perdóname por ser un leno y no haber podido estafar a la humanidad. Perdóname por ser un gusanito débil y no haber podido soportar esas cosquillitas que me hicieron con confeti que me pegaron. Padre, me pegaron con un trapo sucio y aún así no pude resistir, y su color era rosita. No era un látigo, era un trapo de plástico. Soy el rey de los insectos, el rey de los insectos, pobre garacho. ¡Ay, pobrecito de Jesús bicho! ¡Mamá, mamá! ¡Pobrecito de Jesús bicho! ¡Pobre nuestro que salen los cielos santificados de tu nombre! ¡Venga a nosotros, vengan que te lloró tu voluntad! ¡Pobrecito de Jesús bicho! ¡Porque no tengo ahí al infierno por mi peligro! ¡Mamá, mamá! ¡Pobrecito de Jesús! ¡Mientras tanto me comeré unas de mis gallantitas! ¡Suscríbete al canal!